Viernes 31 de marzo y sábado 1 de abril se desarrollará en la Alameda Valentín de Telier una feria cuyos emprendedores buscan apoyar a los niños TEA. Bueno, nosotros somos una agrupación que venimos trabajando hace ya más de un año con emprendedoras solo de la comuna. Somos solo mujeres que trabajamos desde la perspectiva de género y también con ayuda social hacia la comunidad. Como el 2 de abril es el día de la concientización del autismo nosotros también nos queríamos hacer parte del tema en estos últimos días ha estado bien como en boga el tema del autismo por algunas situaciones de algunos colegios entonces nosotros también nos queremos hacer como presentes con ese tema y para que la gente se informe de qué se trata por eso estamos con charlas, con talleres, entregando información sobre el autismo. En la actividad se realizarán charlas para tratar a los niños con trastorno espectro autista esta feria se está realizando a un costado de la Casa de la Cultura.